Entonces, Majestad, escapamos por la ventana. Oh, eres muy lista, pequeña Molly. Bueno. Mira, hay tres cosas que hacen que ese gigante sea invencible. Hola, buenos días. Hola. Ay, ¿tú eres el nuevo, que sí? Sí. ¿El del tercero? Sí. Pues yo soy Lucía, del quinto B. Ah, yo soy José Daniel. ¿Encantada José Daniel? ¡Moribuki, eres mi peor enemiga! ¡No me volverás a engañar nunca más! ¡Je, je, je! ¿Qué te crees tú eso? Ya te he engañado dos veces. Y engañarte es tan bonito como tener un castillo en España. ¡Y encima contestó la hombre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué va a ser? ¡Un búho, miedicas! ¡Anda a seguir caminando, que sois! Te voy a contar un secreto de cuándo era él. Cada vez que veía una toalla, veía a Molly y a sus hermanas. Sí, ¿eh? Sí, siempre. ¡Top, top, top, top! ¿Quién llama? Somos tres hermanas que estamos perdidas en el bosque. Tenemos mucho, mucho hambre y estamos muy, muy cansadas. Por favor, señora, ¿nos puede dar algo de comer? No, 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 es mejor que os vayáis ahora mismo. Mi marido es un gigante enorme y está a punto de llegar y en cuanto os vean va a comer. ¡Va, la niña! ¡Me has robado mi espada! ¡Me has robado mi dinero! ¡Y ahora me querías robar mi anillo! Te comería ahora mismo, pero me da asco hasta comerte. Dime una cosa. ¿Cómo me castigarías tú si yo te hubiera hecho todo eso? ¿Eh? Por favor, señor soldado, déjenos pasar, estamos en peligro. ¡Suscríbete al canal!